Seré honesto con ustedes, no sabía cómo abordar apropiadamente este anime, pues a días de hoy se tiene una concepción muy difusa acerca de lo que es un buen anime, por lo que sentía que al emitir esta opinión podía llegar a generar debate e incluso rechazo, pero al final acabé entendiendo que no se puede sesgar un punto de vista porque pueda ir en contra de una corriente de pensamientos, y fue eso lo que me dio la claridad o si se lo quiere el valor para poder decir que FLCL o Furikuri es el mejor anime que existe. FLCL en español es una de las fantásticas aplicaciones de Amino, pensadas para los fanáticos de esta serie, en ella podrás encontrar una extensa variedad de opciones para conocer, comunicar e incluso aprender todo lo que puedas de Furikuri. Personalmente me gustó la sección de publicaciones destacadas, ya que encontré reseñas, quizzes, fanarts y mucho más, simplemente genial. Si tú deseas entrar a esta app, te dejaré un link en la descripción de este video y en la pestaña comunidad del canal, o si ya son usuarios frecuentes de Amino, a través de la pestaña explorar, colocando FLCL español, podran ingresar. Ahora, para los más fanáticos, les tengo un regalo. ¿Te gustaría ganarte un premio relacionado con FLCL? Como una figura por ejemplo, pues es muy simple. Debes ir a mi publicación, en ella deberás escribirme cuál es tu personaje favorito de FLCL y el por qué. La respuesta que más me guste se llevará a un premio sorpresa, y si por casualidad de la vida no sabes aún qué es FLCL, no te preocupes, que Wolf te lo va a explicar justo ahora. FLCL es una serie que se puede definir como todo lo que se debería hacer, pero que por desgracia no siempre se hace. La historia de Furikuri es una que, en primeras instancias, puede parecer confusa y absurda. Todo esto por los elementos que adornan la trama central. Hablamos de robots, piratas espaciales, alienígenas y más, pero la verdad es que es todo menos confusa, ya que la verdadera historia se guarda muy humildemente detrás de todos sus simbolismos. Este anime nos cuenta la vida de Naota y su paso por el crecimiento, tan simple como eso. FLCL no es más que una historia sobre el crecer y la madurez, pero hecha de una forma única en su estilo. Primero que todo, FLCL no basa su narrativa en decirte todo a la cara. Este anime pide como mínimo que prestes atención y veas todo lo que está pasando. Y así podrás comprender que toda la algarabía, ese despliegue de combates y absurdez, no son más que formas que la historia ha tomado para contarte cómo puede ser de caótico, extraño y confuso, el crecer. Obedeciendo con esto a la ley más significativa de la narrativa. Muestra, no cuentes. FLCL eligió contarte su historia explotando los recursos de su medio, es decir, la animación. Permítanme ser un poco más claro en este punto. A menudo se menciona que una buena animación es todo aquel producto que emule la sensación de movimiento a través del dibujo cuadro a cuadro. Pero un buen anime es más bien aquel que es capaz de explotar los recursos de su medio para hacer de ese modo obras intransferibles. De esas que tú observas y dices, esto simplemente debió haberse hecho así. Porque de otra forma, simplemente no sería lo mismo. Verán, series como Sao, Naruto o Boku no Hero Academia se pueden adaptar a otros medios. El cine, por ejemplo, o a una serie de televisión. Pero FLCL explota tanto su campo que hace imposible poder reflejar lo mismo que en este anime en otro medio. Cosa que debo aplaudirle eternamente a Gainax. Ya que este estudio siempre se ha caracterizado por hacer animaciones que partan de la deformidad y la exageración. Para dar sensación de movimiento frenético, único e irrepetible. Es por ello que todo el desenfreno y descontrol que significa una etapa tan caótica como la maduración. Fue reflejada de forma perfecta en cada accionar igualmente desenfrenado y descontrolado dentro de la animación en cuestión. Y es justamente allí en el cómo explota su medio y cada uno de sus recursos donde yace su magia a nivel visual. Porque solo así se podía contar FLCL, la historia de crecimiento contada de la forma más rara que te puedes imaginar. Pero siendo a su vez la forma más perfecta de hacerlo. Lo que me lleva a que cuando digo que FLCL es el mejor anime que existe. No digo que sea el anime más complejo con la trama más enrevesada y con el desarrollo de personajes mejor elaborado ni nada por el estilo. Sino que, y es aquí donde está la clave de todo. Todo FLCL no destaca por ser el mejor en algo, sino por ser bueno en todo. FLCL se cuenta a través de lo que debe ser seguramente la mejor exposición visual que he visto en la animación. De la mano de una musicalización y paleta de colores que refuerzan aún más cada uno de estos pasos que damos acompañando a Naota en su crecimiento. Por todo esto y muchísimo más, FLCL es un anime que recomiendo a todo aquel que desee ver una de las obras más grandes de la animación. ¡Gracias! ¡Gracias!